Toma birra, toma vino, toma birra Vos, eh, pon, ja Toma vino, toma vino Quiero mandarle un saludo grande para mi amigo Jaimete de Intercambio Pumbiero Estamos acá en el estudio de Carita Negra Amigo, te mando un saludo grande corazón Y mi música la podes escuchar en la mejor ¿A dónde? En Intercambio Pumbiero, guachín Y acordate que Si no te pega te alegra Carita negra Si no te pega te alegra